La cocina no como el gato normal, volando normal. ¡Aquí estamos! Este lunes con sabor a domingo se antoja justo lo que vas a preparar Omar Sandoval. La verdad. Sabor a domingo, me encantó eso, la verdad está riquísimo. Domingo B. Domingo B, son como unos tacos campechanos, pero con un toquecito de nopal, que me encanta, uno de mis ingredientes favoritos en nopal, así es que bueno, en cualquiera de sus formas. Y muy sano, amigo. Muy sano, muy sano. Y tradicionales en la Ciudad de México también esto, ¿no? O sea, son unos clásicos de domingo B. B, exactamente. Ya además vamos a agregar estos últimos que tiene por acá mi Rocks. Ya estamos cocinando, fíjense muy bien, los agregamos a un sartén en donde ya tenemos previamente chorizo, o lunganiza, lo que ustedes decidan, que le da también un sabor muy rico, muy rico. Obviamente nadie se va a poder resistir en casa a ese aroma, obviamente, que va desprendiendo este embutido. Entonces, bueno, le vamos a agregar el nopal para que se vayan cocinando todo esto juntos. Y después vamos a agregar cecina. ¿A quién se le hace agua a la boca? A mí. A mí, ya me agarró aquí. A todos aquí. Sí, tres ingredientes solamente para armar estos taquitos. Y obviamente, tortilla de maíz, tortilla de nopal, tortilla de harina, lo que ustedes gusten. Muy bien. Pero siempre para un buen taco, ¿qué necesitamos? Salsa. Eso, una buena salsa. Y las salsas. Y una buena salsuca. Sí, y las salsas, ¿qué tal? Entonces, bueno, vamos a hacerla, vamos a hacerla, fíjense muy bien. Las salsas muy buenas. Ya cregó aquí, mi tía, Sofí, un poco de agüita, cebolla, fíjense, tomatitos. Y eso sí, cuidado, de chile de árbol. Ustedes decían que chile. Al gusto, al gusto, a mí me encanta, a mí me gusta, obviamente, fíjense muy bien, el chile de árbol es muy rico, es muy picosón, entonces tengan cuidado. Y nada más, ligeramente, ligeramente, ándale, ligeramente así, porque la queremos como martacada, ¿eh? Vamos a agregar por acá. Que no están licuadas, que queden pedacitos del chile, ¿no? Ándale, 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 ¿ya no puedes más? Ya no puedo más. Exacto, así martajadita nada más. Con eso está perfecto, un poquito de sal. Vamos a agregar la cecina, obviamente, para que se vaya cocinando. Y miren nada más, echen un ojito aquí, Miguel Lalo, de acá brincamos para el sartén. Mira, Lalo Peña. Mira, tuc, 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 el antes y el después. Mira nada más. Yo no puedo ni hablar, oye, yo no puedo ni hablar con este aroma de verdad que está. Vámonos a lo que está, de verdad, insólito. Mira nada más, ahí sigue mi. Y bueno, obviamente, como les decía, las tortillitas. Y miren, una mesa bien, bien bonita montada, ¿no? Que obviamente luzca, que se antoje siempre para recibir a la familia. Yo corté nada más la tortilla, fíjense muy bien. Miren qué bonita, una tortilla cuadrada. Cortada en cuadradito, pues para darle un toque distinto, vamos a poner dos así, para Sofi y Rox. Muchas gracias. Y vamos a consentirlas con este taco campechano. Muchas gracias. Rico, de domingo B, de domingo B, obviamente, limoncito. Y cuida con la salsa, porque como que estaba enojadón cuando la preparé. Así es que, este, aquí nadie... ¿Sí? A ver, vamos, a ver. Fíjense muy bien. Ay, no, se me... Se te está haciendo agua a la boca. A ver, a ver, no me te voy a desechilar el video, Sofi. ¿Qué tal? Rox y Sofi, también, por favor, prueba estos tacones deliciosos para este domingo B, que es un besito, que comience bien la semana. Qué rico, si es todo listo. Cuéntamelo todo ya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron. Cuéntamelo ya, cuéntamelo todo ya, cuéntamelo todo ya, cuéntamelo la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron. Cuéntamelo ya. Cuéntame lo que tus ojos vieron. Cuéntame lo que tus ojos vieron como decírte te veras.